En algún lugar de su corazón no había cerrado las puertas, pero a Tierra Brava. Me refiero a Angélica Sepúlveda. Angélica Sepúlveda que justamente este fin de semana, a través de su Instagram, de sus redes sociales, subió una postal confirmando lo que parece que le extrañó más a ella que al resto, con que no va a reingresar a Tierra Brava. Quiero ver si por favor podemos mostrar la fotografía en algún minuto, donde Angélica cuenta, entre otras cosas, y se los procedo a leer. Dice, como todos saben, estaba a la espera de la respuesta de la producción del reality por el reingreso al encierro. Y hoy me avisaron que no entro. Esa es la verdad. Gracias, 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 infinitas gracias. ¿Les quedó claro? Sí, gracias. Gracias por el cariño y apoyo que he recibido durante el tiempo que he estado en pantalla. Confié ciegamente en este proyecto y puse todo de mí para que funcionara. Mi idea era llegar a la final. Lamentablemente, por razones ajenas a mí, no continúo. Ahora hay temas laborales que se deben solucionar y espero que lo hagamos con el canal de forma rápida y favorablemente para ambas partes. Muy breve recordar que Angélica sale justamente de este encierro luego de un episodio que nosotros no hemos visto en pantalla y, amiga mía, probablemente lo vea el próximo año. Así como vamos. Donde hay un encuentro, un desencuentro, mejor dicho, con Francisca Undurraga en lo que Angélica acusa maltrato animal de parte de Fran Undurraga contra el burro del reality. Burro, estoy hablando del animal. No, por supuesto, se entiende, hombre. Y justamente ahí hay una pelea, un desencuentro con Fran Undurraga y Angélica sale de este encierro. Ahora, ella estaba esperando una respuesta con todos estos reingresos y la producción le confirma que ella no va a reingresar. La pregunta es, ¿no reingresa porque con esto el reality está confirmando que Angélica habría sido más violenta que Francisca Undurraga en este desencuentro entre ambas? ¿O no reingresa porque el ingreso de Angélica o el reingreso sería validar todo lo que ella ha acusado a Canal 13 de discriminación, por ejemplo, Dani? Yo creo absolutamente, estoy de acuerdo contigo, en el segundo punto yo creo que a Angélica se pulvera le salió el tiro por la culata. Yo creo que ella infló una pelea porque, insisto, yo creo que ella lo que estaba haciendo con Fran Undurraga era decirle, eres una floja, todavía no hay cambiado el agua y puso maltrato animal y puso un montón de calificativos, cierto que ella había sido agredida físicamente, un montón de cosas para ella estar como reservarse en los temas legales con Canal 13. Ella armó, infló esta pelea, se mandó a cambiar solita sin preguntarle a nadie, en el fondo eso es una renuncia, se va esperando para ella reingresar para que saquen a Fran Undurraga por lo que yo les decía antes, sigo manteniendo la misma opinión, ella fue juez y parte de una acción. Ella estuvo metida en esta acción con Fran Undurraga, tomó la decisión, dijo lo que debía hacer, lo que a ella le parecía que debía hacer, que sacaran a Fran Undurraga y ella volver a entrar al reality y Canal 13 le dijo, no, comadre, si yo no tengo por qué hacer lo que tú dices, tú saliste del reality y eso es una renuncia contractual. Es que lo que yo no entiendo de Angélica, que coincido mucho hoy día, gracias Dani, coincido mucho contigo, es para qué quiere volver a ingresar a Tierra Brava si lo pasó tan mal, Sergio, porque ella habla de maltrato psicológico. Cuando ella se va del reality, lo que dice Daniela, se va, pero ojo que ella anuncia, dice, lo tengo que ver con mis abogados, por lo tanto ahí pone la carne en la parrilla contra Canal 13 y eso quiere decir que hay un acuerdo judicial. De hecho lo que dice Michael, el último párrafo dice, ahora hay temas laborales que se deben solucionar y espero que lo hagamos con el canal de la forma más rápida y favorablemente para ambas partes. Es decir, el solo hecho le da ambas partes y ya hay un tema judicial. Yo creo que ella, como dejó de participar adivinariamente por su parte, saliéndose del reality, ella pensaba que iba a decir, ah, entonces habrá que devolver. No, pues si no es así. No es así. Ella decidió salir y por ende puede recuperar su tiempo que por el contrato que tenían que pagar reportando adentro y si está afuera seguramente no tendrían que pagar lo mismo que correspondiendo estar apostando adentro. Es distinto. Acá lo que quiere yo creo Angélica es que le paguen todo lo que corresponde y argumentando este maltrato animal, argumentando este maltrato psicológico, argumentando esta pelea y ahí buscando este acuerdo en el fondo es que le paguen todo. Pero a ver, si nosotros lo recapitulamos. Que vuelva es imposible. Perdón, si nosotros lo recapitulamos, Ceci, cuando ella llega a Chile, escribe este posteo y dice que no puede hablar con la prensa porque tiene que reunirse con la gente de Canal 13. ¿En qué momento? Porque todo lo que entendimos es que iban a llegar a un acuerdo de no seguir juntos. ¿En qué momento se dio esta posibilidad que Angélica reingresara? Eso es lo que nos permite. Y ella se la inventó. Y es bien patúa además porque su post es como casi lamentándose de no reingresar, así como, oye, por decisión del canal prácticamente yo no entro porque ella tenía disposición. ¿Y de verdad qué esperaba? Si ella, como decían bien los chicos, renunció introspectivamente, además después de una pelea. Acusa maltrato psicológico y físico. Además dice que necesita meses de terapia. Porque necesito meses de terapia para sobreponerme a este episodio tan violento. Y resulta que ahora ella tiene la intención de reingresar. O sea, parece que la terapia fue más express y necesitó solo un par de semanas. Y no meses como necesitaba. Ya no hay tal demanda porque pasamos de demanda a temas laborales que se tienen que solucionar. Entonces ya sale, amenaza al canal. Porque lo que hace es una amenaza de demanda, abogado, el staff de abogado, qué sé yo. Y ahora espera que el canal ponga una alfombra roja y además le suba el sueldo para reingresar. Claro, más o menos, como estrella. Es como la talla que hacía la Julia cuando la Julia decía, yo soy amigo de la Boloco, pero la Boloco no sabe. Acá es lo mismo porque iba a volver, pero el canal no sabía que iba a volver. Claro. ¿Cachai? Es lo mismo. Y que me había subido el suelo. Claro, que me había subido el suelo. No será que la decisión de renunciar fue tomada demasiado abruptamente, intensivamente, visceralmente. Y las teneras amenazas también. Claro, los primeros mensajes que escribió en Instagram también. Y después ya que se le pasó la rabia o el mal rato que pasó en el reality, que no sabemos por qué no lo han dado todavía. Esperamos verlo pronto, antes de Navidad. 20, 25. Y quizás ya por el pasar de los días y todo eso, ya viendo además el reality por televisión, quizás le dieron gane volver. Se arrepintió. Y a lo mejor lo planteó y ahí en donde el canal puso el límite y le dijo, no, porque tú renunciaste y te fuiste de esta y tal forma y ya no está en la puerta. Ella siempre pensó que iba a poder volver y que iba a hacer lo que ella quería, que en el fondo iba a obligar al canal legalmente a sacar a una persona por agresión. Lo que yo entiendo es que el canal hoy día legalmente está discutiendo de que esto no sería una agresión física, porque no hay un contacto físico entre las dos participantes. ¿Me explico? Claro, en el fondo es el lanzamiento. El lanzamiento de algo, de un objeto, sea lo que sea súper detestable, la actitud también, no la estoy justificando ni mucho menos, pero yo lo que entiendo es que el canal en la parte legal se está defendiendo de que aquí no hubo una agresión física de ambas participantes porque no hay un contacto físico de Fran Ondurraga hacia Angélica Sepúlveda. Y al no existir ese contacto físico, se bajaría la figura legal de la agresión física que está reclamando Angélica. Y por otro lado, yo creo que con las imágenes también el tema del maltrato animal también se va a comprobar que está inflado por ellas. Y finalmente, claro, que la Francia haya demorado en ir a cambiarle el agua al animalito y todo lo demás, puede ser también condenable y todo lo que tú quieras, pero no sé si da por un maltrato animal. Yo creo que todas esas figuras las fue inflando ella justamente para tener una defensa legal frente al contrato que se le venía encima y obligar un poco a Canal 13 a reingresarla. Es que mantener un animalito en un espacio sucio y con el agua sucia sí es maltrato animal. Puede ser si la mantienes ahí, pero si tú te tardas en ir a hacerlo, por ejemplo... Es que recordemos que en ese momento Francisco Ondurraga estaba tomando sol y esa es la molestia de Angélica. Claro, no sé. Cuando mientras ella estaba tomando sol, disfrutando, porque yo vengo y limpio al animal. Ahora, legal, legal, yo tengo entendido que todavía no hay algo legal. No, nada. Hay acuerdos, hay conversaciones entre el canal. Probablemente con el no reingreso de Angélica sí podríamos llegar a ver una figura ya legal propiamente tal, pero por ahora son solo conversaciones de abogados. Y de hecho la salida de Angélica fue lo que llevó finalmente a Canal 13 a tomar la decisión de volver a reingresar a Daniel Aránguiz y a Pamela Díaz, porque era lo fuerte que venía ahora para el reality.